bueno, seguimos con algunos frutos en este caso vamos a hablar de el fruto que se denomina pomo que es el ejemplo típico es una manzana, las peras también pertenecen a esta clase de frutos de frutos y un pomo es un fruto de los que llamábamos simples carnosos, endocarpios blandos pero deriva de un ovario ínfero, pluricarpelar y complacentación axilar eso le da algunas características particulares, lo que estamos viendo acá, en realidad no es el fruto es el receptáculo acordémonos que un ovario ínfero cuando hay un ovario ínfero todas las demás piezas florales quedan por encima de él entonces, eso en una manzana se ve persisten, acá partes del cáliz, por ejemplo esto que vemos acá, esta parte de la manzana, son las piezas florales que han quedado por sobre el ovario por eso las seguimos viendo si hacemos, vamos a observar ahora un corte longitudinal este por el eje principal o sea paralelo y pasando por el eje principal y un corte transversal de una manzana vamos a hacer el corte longitudinal a ver si nos sale bien y acá se nota lo que yo les comentaba del ovario ínfero fíjense el ovario es ese que está acá abajo era, mejor dicho ahora ya es el fruto es esto que está acá abajo el estilo según se... y las piezas florales cuando era todavía una flor todo esto quedaban acá arriba cuando se transforma el fruto eso persiste la parte que nos comemos de la manzana toda la parte carnosa en realidad es el receptáculo que rodeaba a esa a esa flor a esas partes florales toda esa parte carnosa y el verdadero fruto de la manzanita es esto que está acá adentro esto es este es el fruto este si nosotros la observamos en un corte transverso vemos esto bueno se cerró la tapita vemos que es este provenía entonces de un ovario el frutito es todo esto todo esto que tenemos acá era un ovario pentacarpelar con 5 carpelos este la placentación es axilar cada unidad lugar hay una semillita y lo que observamos es que todas las partes del fruto el endocarpio perdón el espapiracio el mesocarpio y el exocarpio son muy delgados y se sueldan al receptáculo carnoso que es lo que comemos de la manzana entonces el frutito acá es este proveniente entonces de un ovario ínfero un ejemplo medicinal de una planta que proviene de ovario ínfero de un fruto que proviene de ovario ínfero es el que se da en los que llamamos botones florales de clavo ahí también ahí todavía no se convirtió un fruto cuando usamos el clavo de olor pero también tiene un ovario ínfero y la la parte que que estamos manejando en realidad es ese receptáculo llamado ipanto este que es el que tiene la esencia y demás bueno pero por ahora con la manzana entonces pomo no es el clavo de olor pomo es manzana pera buscan el nombre científico y si es mono dicotiledonia y de acuerdo a lo que acabo de decir también van a hacer una estimación de como debería ser la flor o que que tipo de flor va a tener como es la buscan o la deducen de acuerdo a los datos que les estamos dando a los datos que les estamos dando Gracias.